¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como verán, con un cambio de look. ¡Hola a todos! Bienvenidos. Hoy hablamos de vals. Si se perdieron el vídeo precedente sobre vals, les dejo el link en descripción. Hoy vamos a trabajar a través de un movimiento. Vamos a trabajar con giros con sacadas para realizar en el vals. En el historial del canal de YouTube vais a encontrar un vídeo sobre sacada, un vídeo sobre giro, así que si queréis ver más en detalle cómo realizar una sacada o cómo realizar un giro, les dejamos el link en descripción de los dos vídeos, sacada y giro. Ok, comenzamos a trabajar. Para este movimiento vamos a utilizar la cadencia del 1, 2, 1, 2, 3. Vamos a empezarlo desde una salida básica hasta el quinto paso y luego se empieza el movimiento. ¿Comenzamos a trabajar? Ya. Como decía antes, vamos a llegar hasta el quinto paso del básico. 2, 3, 4, 5. Ahora yo dibujo un rulo hacia el externo mientras le marco un pivot a la mujer. Ahora inicia el trabajo de giros con sacada. Voy a ir a la primera sacada con mi pierna derecha hacia la pierna izquierda de ella, o sea hacia la pierna que le queda atrás. saco uno. La segunda sacada voy a ir a la apertura de ella. Voy a realizar un pequeño pivot y voy a sacar. Ahora inicia un trabajo en espejo. Vamos a ir juntos hacia atrás, juntos a una apertura y juntos a un paso hacia adelante. Pero este paso hacia adelante, el hombre realiza un pequeño pivot. ¿Por qué realizo un pequeño pivot? Porque ahora tengo que marcarle otro pivot hacia adelante a la mujer para iniciar el mismo giro hacia el otro lado. Activo mi lado izquierdo para hacerle entender que quiero ir hacia el otro lado e inicio la sacada. Con la pierna que me queda atrás, voy otra vez a la pierna de atrás de ella y saco uno, saco dos y trabajo en espejo. 1, 2, 3. Ahora a este movimiento le tenemos que agregar el acento del 1, 2, 1, 2, 3. Hasta la cadencia. Hasta el quinto vamos con un tiempo normal. Y abro. 3, 4. Adoro de inicio. Tiempo, tiempo. 1, 2, 3. Y tiempo, tiempo. 1, 2, 3. Tiempo, tiempo. 1, 2, 3. Tiempo, tiempo. 1, 2, 3. La cadencia que estamos analizando hoy que es 1, 2, 1, 2, 3. Comenzamos. Abro. 3, 4. Pum. Llegó el cruce y acá el hombre me invita, el líder me invita a un pivot. Descargo el peso en la gamba que está delante para presionar e ir hacia el giro. 1, 2, 3. Acá también descargo el peso en la pierna derecha y voy al giro. 1, 2, 1, 2, 3. Bien. Este fue un movimiento. El primero propuesto por nosotros, donde utilizamos la cadencia del 1, 2, 1, 2, 3. A continuación, le vamos a mostrar otro movimiento. En esta oportunidad, vamos a utilizar otra cadencia. Vamos a pisar 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Es una cadencia que no analizamos en el video anterior, pero sí es una cadencia que utilizamos en el movimiento que hicimos al final del video anterior. Ok. El movimiento es similar al anterior. En este caso, iniciamos con el 1, 2, 3 y luego vamos al tiempo fuerte. Se los hacemos ver. Empieza la mujer con el 1, 2, 3. Cuando la mujer termina el tercer movimiento, en ese momento llega una primer sacada. Voy a ir. 1, 2, 3. Ahora, con mi pierna derecha. Voy a buscar su pierna izquierda para sacar. Saco y continúo otra vez. 1, 2, 3. Saco. 1, 2, 3. Empieza. 1, 2, 3. Saco. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1. Ok. Como verán, el movimiento es similar. La diferencia es que utilizo solo un tiempo fuerte y la sacada la realizo siempre con mi pierna derecha. Estos fueron dos movimientos propuestos hoy sobre el vals. A Silvia todavía le gira la cabeza. Recuerden que el vals te invita siempre a movimientos circulares, ya sea con o sin sacada. En este caso, la propuesta fue a través de dos movimientos con sacada. Pero podemos hacer cualquier tipo de movimiento. Silvia, ¿algo más que querías agregar? No, solo irme a la playa porque es en verdad. Nada más, dijiste todo vos y muy bien. Eso, les saludo y les invito a compartir el video y si tenéis preguntas, a dejar comentarios. Un beso, nos vemos la semana que viene. Chau chicos, no saben el calor que está haciendo acá. Chau.